En realidad todos los equipos tenemos altibajos a lo largo de la temporada y dentro de esos altibajos están las individualidades. Bueno, es evidente, no voy a ser hipócrita, que lamentablemente no la está pasando bien Franco en estos últimos encuentros o en los últimos desaciertos donde lamentablemente terminaron en goles. Entonces, nada, Franco, campeón del mundo, 37 años, subcapitán, hoy capitán en el campo. Bueno, seguramente ahora habrá que dejarlo tranquilo, mañana volveremos a hablar con él y a seguir trabajando. Él sabe que esto, las penas del fútbol se matan con el fútbol, hay que volver a trabajar con las mismas ganas que el primer día. Y bueno, es un chico de experiencia al cual necesitamos bien. Todos de alguna manera nos hemos equivocado más o menos, pero bueno, son parte del juego. Bueno, ¿es exagerado que se hable de la continuidad de Armani? Contesto. Para mí sí. Para mí sí, pero viste, hoy estaba viendo ya desde temprano, tiene que ser titular o no. Está bien que en las redes sociales a veces es una muestra muy, pero muy chiquita, pero... Pero no son las redes sociales. Son duros. Para mí es una locura. Duros e injustos, diría yo. Para mí es una locura cuestionar a Armani arriba. Y aparte, ¿quién vas a traer mejor que Armani? Porque estos errores, lamentablemente, hay rachas que le pasan a los mejores... Yo creo que fue más grave lo de Perú que ayer, ¿eh? ¿Lo de? Lo de Perú. Claro, lo de Perú. La salida. Ayer el remate de Ortega era muy, muy fuerte. Vivoreaba la pelota. Desde lo técnico, obviamente, no le puso el cuerpo atrás de los brazos, pudo haber rechazado con... Era difícil, la pelota venía muy rápido y moviéndose en el aire, pero... A mí no me pareció tampoco... Porque enseguida decían, no, bueno, pero Armani en tal partido, en tal otro, en tal... Y te hacían el raconto que aquí tenemos, pero yo creo que es injusto las críticas. Demasiado, sí. Y aparte, ayer en el mismo partido termina sacando una pelota imposible. Sí, claro. Esa reacción también de él es parte de su esencia. Yo creo que River se lleva un punto por Armani, tanto a favor como en contra. Totalmente. Y no pierde dos por Armani, porque la última doble tapada de Armani es tremenda después del gol. En Perú pasó algo parecido. No se puede hablar solo del error, porque después tiene una tapada en el final que le permite abrirse... Tremenda. Te pegan el palo. Te digo la verdad, son... Yo no estaba de acuerdo con este tape que va a presentar la producción en cuanto a los errores de Armani. ¿Cómo se lavó la mano? Qué tremendo. ¿Cómo se lavó la mano? ¿Cómo voy a hablar? Hay capturas de pantalla. El tape son datos, no opiniones. No, no, son... Son datos. Pero no, no. Pero yo no estoy de acuerdo, porque si vamos a pasar los errores, pasemos también a las atajadas. El mano a mano con Benedetto en la final, a Gigliotti en cancha independiente. Empezamos a repasar las atajadas determinantes que tuvo Armani en el ciclo Gallardo. La de Benedetto, la bombonera. Incontables. El balance de River ayer fue bueno, porque le sacó un punto más de diferencia a San Lorenzo. Sí, porque lo podía haber perdido. O fue malo porque él tenía los tres en el bolsillo, pasó esto de Armani y resignó dos en linier cuando ya lo tenía ganado. Ayer no tenía que perder, no perdió y lo pudo haber perdido sobre la hora con esa doble tapada de Armani. Sí, nos quedamos con la jugada del gol de Ortega. Pero me parece que termina siendo un balance positivo en el sentido de generó muchísimo, hizo al arquero figura, pegó otra vez pelotas en los palos y lo pudo haber perdido sobre la hora. Sí, para mí mejoró mucho el rendimiento con respecto al último partido del torneo local que fue frente a Platense. No había hecho un buen partido contra Platense en condición de local. Ayer River mostró su sello, su manera de jugar, su impronta. Un partidazo, profe. Sí, de las mejores del torneo. Muy rápida. Tampoco podemos decir que River no convierte porque hizo dos goles. Porque todos los partidos, tarde o temprano, marca. Pero bueno, defensivamente, hoy por hoy sigue estando. Todos los temas para ajustar. Sí, sí. Bien. Tiene juego, tiene dinámica, tiene precisión. Tiene mucho huevo, pero no estoy hablando de River. Estoy hablando de nuestro amigo como cabeza del cuerpo técnico ya. Sí, sí. La verdad que ya lleva un tiempo pensándolo y a fin de año hablé con Ceba. Le comenté las ganas que tenía ya de conducir, de tomar decisiones. Y nada, me entendió y tengo la mejor relación. Y a partir de ahí ya empecé a formar el cuerpo técnico y a esperar algún tipo de posibilidad que se pueda dar. ¿Y qué te llevó a soltar? Las ganas. Una vez pasó por muchas cosas. Pasé de ser analista, de ser ayudante de campo. Estuve 10 años entre estar al lado de Jorge, San Paoli y de Sebastián. Después fui con Sebastián. Creo que había recorrido un largo camino. Había aprendido mucho. He estado en equipos grandes, equipos chicos, selecciones de Chile, Argentina. Entonces creo que era el momento de poder tomar decisiones, de lanzarse, de armar un cuerpo técnico, de desarrollarme como entrenador. Entonces esas ganas me hicieron hablar con Ceba, comentarle las cosas. Y bueno, ahora esperando alguna posibilidad que se dé y evaluando algunas cosas que salgan. Un ayudante de campo sugiere, marca cosas. Por supuesto que después la principal decisión es del entrenador. Pero muchas veces ustedes son recontraútil. Por lo mejor el técnico en el momento de la práctica, de la semana, del mismo partido, no ve lo que ustedes advierten con otro tipo de ojos y cambian la historia de un partido, de una serie, de un torneo. Sí, yo digo siempre que tenemos un trabajo silencioso, que depende, hay todo tipo de ayudantes. Yo soy un tipo que no me gusta estar expuesto. Siempre estuve al margen, pero sí ayudando a Sebastián a tomar decisiones, a ver cosas que él tal vez no ve. O en algunos momentos hablar con ciertos jugadores que uno le puede llevar desde otro lado. Porque no es lo mismo el técnico que el ayudante. Uno a veces se acerca un poco más y va llevando a que el jugador esté de buena forma, de buen ánimo y que no esté fastidioso. Y a veces uno hace el nexo entre el entrenador y el jugador. Entonces creo que es un trabajo vital que uno tiene que disfrutar, tiene que entenderlo. Que la adición al tema del técnico, tiene que ser personas pacientes, tiene que tener mucha paciencia. Porque uno juega también con las presiones que tienen los técnicos, que todo recae sobre ellos. Entonces me parece que uno tiene que acompañar, ayudarlo, decirle las cosas, lo que está bien, lo que está mal. Y después acompañar a la adición del técnico. Igual es un club que dan ganas de laburar, que dan ganas de seguir con los proyectos. O sea, ¿cómo lo manejan? Yo creo que es un club para desarrollarse. Sobre todo los técnicos jóvenes. Me parece que han tenido posibilidades muchos técnicos. Hasta Holland cuando inició, inicio. Crespo. Crespo, Vosboda, Mariano Soso. Almirón. Almirón, Diego Coca. Capaz que me olvido de uno. Pero me parece que además ahora mantienen el plantel. Antes no sucedía tanto, pero si vamos a este plantel de defensa, los cambios que son son Barbona, que vino de México. Santana, que vino de Uruguay. Pero después tenés jugadores que hace dos años que juegan juntos. Gastón Togni, Hugo Fernández, Gaby Alaniz, Kevin Gutiérrez, Juli López. O sea, jugadores que nosotros debemos traer en Racing. Los llevamos para defensa. O sea, Colombo lo tuvimos en la U20 y lo trajimos de estudiante. Lo hicimos comprar. Bueno, nada, Cardona lo habíamos tenido antes. Me parece Soto que tuvimos en Racing. Son toda gente que conocíamos y que hay jugadores que a veces se pueden desarrollar mucho mejor en un club ordenado con no tanta presión, con no tanto periodista todos los días. Entonces, nada, es un club que se desarrolla, que tiene una forma de juego y que elige técnicos que tienen un carácter ofensivo. El caso emblemático por ahí el de Enzo Fernández, ¿no? Que le tocaba no tener esa oportunidad en River y después pasó por defensa. Creo que lo tuvo a Crespo primero y después a BKH. Se salió campeón con los dos. Sí, no, lo de Enzo me parece que por la edad que tenía era un tema de Marcelo de que gane minutos sabiendo el potencial que tenía. Uno, lo he hablado mucho, llegaba al entrenamiento y uno se da cuenta fácilmente que Enzo Fernández era un jugador distinto, de una gran personalidad. Cuando hablo de personalidad, hablo de un jugador que dentro del campo de juego no temía en agarrar la pelota, en ser cedeje del juego. Tan joven. Tan joven, se imponía en cualquier lado, en cancha de palmera, la recopa. O sea, un jugador extraordinario que normalmente lo que le pasó, iba a pasar, fue muy rápido, ¿no? De haber jugado mundial, de haber ido a Europa y haber sido vendido por 100 millones de dólares. Pero nada, es un jugador extraordinario que seguramente va a seguir creciendo.